Este año la 16ª edición de Oberá en Corto se arranca el 9 de julio y se lleva a cabo hasta el 13 en el Cine Teatro Oberá y en subsedes en toda la provincia. Durante esos días tenemos proyecciones casi desde el mediodía hasta casi la medianoche. Tenemos los tres certámenes, el Internacional, el Entre Fronteras, que reúne a realizadores del NEA argentino, del sur de Brasil y de Paraguay, y el Entre Fronteras universitario para estudiantes de la Casa de Estudios de esa misma región. Después tenemos muestras de diferentes festivales, vienen muestras del Festival FAM de Florianópolis, del Metro de Curitiba, del FISIC, el Festival de Cosquín, del FAM Cinema, que es un festival de cine cómico infantil, con una muestra muy interesante que coincide justo con las vacaciones de invierno, así que una propuesta muy interesante para chicos, que se complementa con el estreno provincial de Carasucia, que también es una propuesta por ahí muy interesante. Tenemos también charlas y capacitaciones, por ahí muy dirigidas a público específico del cine. Después tenemos también los largometrajes de las 10 de la noche, con unas propuestas muy interesantes que van desde el documental hasta la ficción. Por lo general lo que hacemos en este espacio, que es el cine entre las fronteras, es estrenar películas que por alguna razón estén relacionadas al quehacer del cine de la región. Así que tenemos propuestas muy interesantes, como por ejemplo un gauchito Gil, que es una película correntina, protagonizada por Jorge Román, que hoy está en todas las pantallas haciendo de Monzón, con muy buena prensa. Tenemos también el estreno de Nieve, que es una película de dos directoras alemanas, producida por un misionero y con aportes de la provincia. Es una película que pasó, por ejemplo, por la Berlinale hace muy poco. Y en fin, tenemos propuestas muy interesantes para todos los gustos. Invitamos a todos a que sigan nuestras redes en Facebook, en Instagram o de la página misma de Internet. Ahí va a estar siempre el programa y vamos a estar contando día a día, a través de los medios, cuáles son las propuestas y las películas como para ir a ver y compartir en familia. Desde ya la invitación a seguir yendo al cine, más allá de todas las plataformas de difusión que hoy en día están en boga. Seguimos celebrando el encuentro y la comunión que representa una pantalla de cine, las luces apagadas y un montón de gente mirando un corto, una peli. Eso es algo que nadie en ninguna plataforma va a poder dar nunca. Así que, bueno, invitamos a todo el mundo a seguir yendo al cine. Tanto en el verano corto como en los espacios de cine de toda la provincia, las salas del Yabim y demás. Este año se inscribieron más de 800 cortos en los tres certámenes. De ahí fueron elegidos 10 para el certamen internacional. Hay cortos de todo el mundo. Después tenemos 7 participantes en el certamen Entre Fronteras y 6 en el Entre Fronteras Universitario. Todo con muy buena calidad, con muy buenas propuestas. Hay unos documentales hermosos, hay muy buena ficción. Nos pone muy contentos porque fue un proceso muy arduo de selección de muchas y muchas horas de visionado para ver todo el material, pero llegamos a una selección muy linda, muy entretenida y muy atractiva. ¿Y en cuanto a la entrada? No, las entradas son todas gratuitas, tanto para las proyecciones como para los espectáculos musicales. Siempre en el verano cortos las entradas son gratuitas.